Solo piénsalo, pero piénsalo muy bien, Martin Brenner terminó sobreviviendo, porque esta no es una escena del pasado, ya que a Will también terminaron secuestrando, y lo está utilizando como caña de pescar, para Eleven poder capturar nuevamente, y de eso vamos a platicar, descifrar los mensajes ocultos que se encontraron, y también por supuesto de lo que se ha filtrado, así que tómate tu tiempo para irte suscribiendo, ayúdame con tu like, tu comentario y compartiendo, que no te cuesta nada, anda. Además, en este canal tienes la oportunidad de llegar a ganar como Julieta Genetti, quien se acaba de ganar una tarjeta de Netflix al seguir con esos pasos, ya que en este canal cada 3.000 suscriptores siempre alguien vuelve a ganar, y cada 30.000 la tarjeta es anual. Ahora sí, sigamos platicando, así que sírvete algo de tomar. Vamos a comprarle unas cervezas, nos reiremos y beberemos. Al fin, nos han revelado algo más, después de tanto tiempo sin nada. Primero, toda clase de problemas con la fecha, ya que Mike nos avisó que será hasta el próximo año. Pero nosotros no somos Eleven, ¿cierto? Sabemos que el güey es bien pinche mentiroso. De hecho, toda la producción. Solo saca las cuentas. Se suponía que Hopper había muerto, y está más vivo que nunca. Se suponía que teníamos hasta la tercera, y aparenta que están grabando ya hasta la quinta. Porque la producción oficialmente acabó de grabar la cuarta en abril, y esto es fotografías de ayer, y ya estamos en mayo. Y como los hermanos Duffer comentaron desde hace meses, en cuanto acabaran con la cuarta, comenzarían con la quinta. Y eso es lo que aparenta. Ya que la mayoría de los chicos, pues, ya no parecen niños, ¿cierto? Pero hablando de niños, presta mucha atención a esto. Ninguno de esos dos aparentan ser niños pequeños. Y el juego representa aquellos que aparte de Eleven, han llegado a escapar de Martin Brenner. Que terminaron secuestrados nuevamente, Will y Eleven. Porque recuérdalo bien, Will también tiene poderes. Quiero salvarlos. Quiero salvar a tu hijo. ¿Por qué crees que querían a Will? ¿Para jugar calabozos y dragones? Piénsalo muy bien. Si Mindflyer tiene tanto interés en él, al igual que Martin Brenner, es porque muy poderoso debe de ser. ¡Esta es una operación de tres personas, Jim! ¡Sí, de tres! Todo apunta a que sí. Porque tres son los constantes que tuvimos durante todo el trailer. Hemos tenido dos trailers. No uno. En uno nos muestran que Eleven van a llamar la atención para capturar. Y como sabemos por las filtraciones, la van a capturar. Al igual que Will. Pero en el segundo, nos han indicado que se van a escapar. Pero se llevarán a una niña que no esperarás. Quiero que controles tu respiración. Respira profundo. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Porque Sarah Hopper sobrevivió a todo lo que le pasó. ¡Fingiste su muerte! Lo enterraste. Ya deberías de saberlo. La muerte de Sarah sería fingida de la misma manera que la muerte de Will. Solo para que quede claro y no haya... Sí, Hopper. La fecha para la cuarta temporada seguiría quedando igual como quedamos. Si no, ni siquiera nos hubieran dado un trailer. Y estaba pensando que podrías venir aquí en Navidad. Y Will también. Y aunque Eleven aparenta haber perdido todos sus poderes, como habíamos platicado desde mucho antes, solamente era parte del plan. Pero al final, los iba a recuperar. Regresarán. Sé que lo harán. Y así es como llegó a pasar. Porque si nos ponemos a pensar, ¿de qué otra manera Eleven lo podría llegar a escuchar? ¿Y él es? Bueno, les dije. Yo lo sé todo. Lo sé todo. Gracias.